¡Suscríbete! 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 Bueno, como dije anteriormente, para Colombia no le estamos diciendo adiós, le estamos diciendo hasta luego, porque empezamos a regresar. ¿Sí? Sí, estaremos por aquí, yo creo que Dios los trae de nuevo, porque todavía hay mucha obra que hacer en Colombia. Los trae Dios y los trae esa música tan sabrosa que ustedes interpretan. Muchas gracias muchachos.